Vamos con las últimas noticias de Leo Messi, empezamos por la primera. Queda menos de tres meses para que de comienzo al 2023 y con ello la oportunidad de todos aquellos jugadores que acaban contrato en julio puedan negociar con libertad con otros clubes. Es la situación de Leo Messi en el Paris Saint Germain. Después de toda una carrera en el Barcelona, el argentino firmó en 2021 un contrato de dos temporadas que acaba al final de la presente campaña. Por ello el conjunto parisino se ha puesto manos a la obra para intentar seguir con un jugador que ha mejorado sus prestaciones de la primera a la segunda temporada. Explicó Leo Paris Saint que aún no ha puesto sobre la mesa de Messi una oferta de renovación, pero que el capitán del albiceleste no vería cómo a los ojos continuar en el parque de los príncipes. Messi con un tercio de los partidos jugados en la Ligue 1 con respecto a la pasada campaña ya ha logrado casi los mismos goles 5x6 y la mitad de asistencias 7x14, encontrando a sí mismo en más ocasiones a Neymar y a Mbappé. Así pues el Paris Saint Germain y Leo Messi podrían llegar a un acuerdo los primeros meses para prolongar su vinculación, pese a los intentos del Barcelona y la MLS de contar con el argentino. Por tanto, esta es una de las opciones que tiene Messi para el futuro seguir en el Paris Saint Germain, aunque también está la opción de volver a Barcelona o de ir a la MLS americana. Vamos a seguir hablando de Leo Messi y vamos a hablar ahora de una tremenda anécdota de su último partido y exhibición ante el Niza en Ligue 1. Una jugada del delantero argentino Lionel Messi se volvió viral por su similitud con una de las famosas series animadas Supercampeones. Ocurrió este sábado en el encuentro entre Paris Saint Germain y Niza. Messi volvió a ser la figura del Paris Saint Germain, convirtió un gol de tiro libre, el que abrió la cuenta del triunfo de 2 a 2. Fue el gol número 60 de Messi y de tiro libre y el primero, que convierte por esa vía en el equipo de la capital parisina. Más allá del triunfo, Messi fue tendencia por una jugada que se asemejó a una que realizaba el mítico personaje Oliver Atom. El crack argentino intentó sacarse de encima a Mario Lemina, cayó al piso y, lejos de rendirse, habilitó desde el piso a Kylian Mbappé. Y es que aquí podéis ver, precisamente, cómo Leo Messi, tras ser derribado por el jugador del Niza desde el suelo, hace un pase en profundidad a Kylian Mbappé. Vamos con otra noticia y otra anécdota de Messi en el partido contra el Niza. Lionel Messi volvió al Paris Saint Germain tras su participación en la selección argentina y lo hizo con un golazo de tiro libre frente al Niza. Todo lo que sucede alrededor de la pulga genera interés en las redes sociales y hubo una foto de su festejo que impulsó muchos comentarios. Mientras Camina levanta el puño y sus pasos complementan la palabra GOAT, uno de los auspiciantes. Precisamente esa palabra refiere al mejor de todos los tiempos. La marca comercial es el rubro del calzado. Lionel Messi venía de hacer vibrar a la tierra del show. En Miami y en New Jersey dio funciones que volvieron locos a los Yankees por un doblete ante Honduras y versus Jamaica esa última vez, ingresando desde el banco y cerrando el espectáculo con un hermoso tiro libre por abajo engañando a todos, incluso al cocodrilo que había abajo de la barrera. Era hora de que el Paris Saint Germain disfrutara de lo mismo porque desde que se había ido del Barcelona, que Leo no había podido invertir de falta directa y el Niza fue el que terminó sufriendo. Y es que aquí podéis ver precisamente la foto que se hizo viral con Messi y la palabra GOAT detrás del argentino.